¿Le cortaste el video entonces? ¿No vas ahorita? No, no sé ¿Pero aquí? ¿Puedo acercar la reja? No, no, no importa eso, va Yo lo que quería era un video completo para cargarlo luego, luego mi amor Ahora voy a tener que pegar Los videos ¡Suscríbete! 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 Miércoles 22 de abril de 2020 Pase 3 de coronavirus Ciudad de México Entre 3 y 4 de la tarde Entre 3 y 4 de la tarde Entre 3 y 4 de la tarde ¿Sigues grabando? Miki Noticias, YouTube Este es mi amorcito Este amorcito que va viendo todo por la cámara No dejen de ver el video anterior En donde nos incorporamos al centro Y Zócalo de la Ciudad de México En este mismo día Es un mismo video Solo que lo dividimos en dos partes También en su canal Miki Noticias 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 Miki Noticias